Hola, les habla el profe Noé, espero que estén muy bien Intentaré en este video explicarles lo más sencillo posible lo que es programación por cuadrícula Lo hemos hecho varias veces en el salón, hemos trabajado con pilas y bloques He mostrado con actividades de pensamiento computacional Pero en esta ocasión, esta actividad combina varias cositas Por ejemplo, me dan la figura y lo que tengo que hacer es buscar el código más eficiente Para que el robot que tenemos acá, invisible, dibuje esto, el código más eficiente Entonces, por ejemplo, si el robot está acá, va a avanzar uno, dos posiciones Está aquí, avanza una, dos posiciones Está aquí, avanza una, dos posiciones, queda en la mitad Entonces, como avanza dos posiciones, simplemente le coloco aquí Avance hacia la derecha dos posiciones Ya el robot llegó a este lado, ¿ahora qué va a hacer? ¿Puedo yo devolverme o puedo simplemente bajar? Como ustedes lo quieran hacer, en este caso lo vamos a poner a bajar Entonces, separo con un guioncito Y lo pongo a bajar ¿Cuánto va a bajar? Una sola posición ¿Sí? Bien, ya lo tengo aquí O sea, ya mi robot está en esta posición ¿Cierto? Yo lo voy a poner a hacer acá Entonces, ya está en esta posición Él va a girar hacia la izquierda Va a girar, no Va a avanzar hacia la izquierda Una vez Y cuando avanza hacia la izquierda Una vez, ¿qué hace? Pinta Avanza, pinta Avanza, pinta ¿Sí? Mire que esto lo repite ¿Cuántas veces? Tres veces Como eso lo va a repetir tres veces Yo esa función O eso que tiene que hacer Lo puedo colocar entre un paréntesis Entonces, lo puedo decir, listo Está acá, avanza Hacia la izquierda Pinta Y eso lo va a repetir ¿Cuántas veces? Tres Y eso lo coloco entre un paréntesis O sea, le estoy diciendo al robot Que eso lo va a repetir tres veces ¿Qué va a repetir tres veces? Que avanzó a la izquierda O sea, estaba que avanzó a la izquierda Pintó Va la primera vez Avanzó a la izquierda Pintó Va la segunda vez Avanzó a la izquierda Pintó Va la tercera vez ¿Cierto? Ahora, ¿qué más tiene que hacer? Listo, papá Avance otra vez Hacia la izquierda Y ahora Lo que voy a hacer es que Baje ¿Cierto? Va a bajar este muchacho Bien Acá vieron que no coloque ningún número Si no va ningún número Esto me está indicando Que es solamente una vez ¿Cierto? Yo le puedo colocar el número O simplemente dejarlo así Yo le voy a colocar el número Para que todo nos quede Normalizado O estándar Bien Cuando ya le dé esta instrucción Aquí Que él acaba de decir Al robot Listo Si, ya está acá O sea, ya está en esta posición Pero en esa posición Ya comenzamos a ver lo siguiente Mire que él va Acá ¿Qué tiene que hacer primero? Tiene que pintar Pinta Luego avanza Pinta Luego avanza Llevan tres veces Pinta Luego avanza Llevan cuatro veces Pinta Luego avanza Si, mire que son cinco cuadritos Los que tiene que pintar Pero ahorita nos toca pintar Pensar Cómo hacer esta función ¿Qué es lo primero que va a hacer el hombre? Ah, va a pintar Si, porque ya estaba ahí ¿Qué más va a hacer? Va a avanzar A la derecha ¿Cierto? Bien, entonces miremos Cómo sería Volvámoslo a hacer Despacito Entonces Pinta Avanzó O sea, la primera vez Pinta y avanzó Pinta Y avanzó Está hasta acá Pinta Y avanzó Si yo lo pongo otra vez a pintar acá Él va a avanzar Y mire que ya no tiene a dónde avanzar O sea, no puede venir para este lado de aquí Entonces, pero es que son solamente cuatro veces Ahora le digo ¿Qué va a hacer? Listo, ya está aquí Pues pinte No moleste Pinte ¿Cuál es la instrucción que le va a dar? Ah, que baje Listo, entonces baje mamá Papá de una Baje una vez Y ahorita mi robo ¿Dónde va a estar? Ya mi robo Está aquí ¿Cierto? Está aquí ¿Qué tengo que ponerlo a hacer? Aquí lo puedo hacer De una manera sencillita Simplemente ya está aquí Entonces que avance A la izquierda una vez ¿Cierto? Ya está aquí Ahora que va a hacer Después de aquí Se hace ahí Pues pinta ¿Cierto? Aquí ya está Pinta Avanza Otra vez Con azulito No es ¿Sí? Avanza una vez ¿Qué hace de nuevo? Ah, pues pinta ¿Cierto? Acá estaba ¿Cierto? Avanza una vez Pinto Pinto Avanza una vez Pinto Ah, espere Si no me equivoqué Tenemos que ver acá Muchachos Estoy aquí Avanza una vez Pinto Acá avance una vez Pinto Ah, no Acá tenía que ser ¿Cuántas veces que avanzaba? Dos ¿Por qué? Porque si lo pongo a hacer una vez Va a pintar aquí Entonces que pinta acá Pinta y avanza Otra vez A la izquierda Profe, que le trataban fe Un insistente de la razón Veamos esto bonito Y avanza una vez Hacia la izquierda Si, ya está acá Y ahorita lo podemos Aquí A bajar Que baje pues Va a bajar Una Vez Si Ahí baja una vez O sea que mi Robo Ya está aquí Y ahora que tengo que poner No las hacía hasta acá Entonces avance A la derecha Una posición Pinte Vuelva y avance ¿Cuántas veces? Ah, mira que es lo mismo De arriba Pero va a avanzar Dos veces Pinte Y ahí ya lo podía dejar O simplemente Ya para finalizar Que llegue hasta la última cuadrícula Que es Avance a la derecha Una vez Y eso sería todo Por favor Mire bien el video Devuélvanlo Si Eso es lo que hay que hacer Con los ejercicios De forma despacio Ustedes lo hacen Con sus compañeritos Si, por favor Muy juiciosos Por favor Dios me los bendiga Sé que les va a ir muy bien Ustedes son excelentes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video